Nosotros en realidad sabemos que durante todo este tiempo tuvimos que atravesar un camino muy difícil y sabemos que hay muchas consecuencias de este difícil camino que las está sufriendo un sector de la sociedad que no se merece estar atravesando por este sufrimiento. Pero también no me voy a referir exclusivamente a la herencia heredada, sino a lo que hicimos desde que asumimos el gobierno y me parece que eso es lo que sentó las bases para que hoy podamos decir que está lista una plataforma para poder modificar a futuro la situación que nosotros heredamos hace tres años y medio. Sabíamos que necesitábamos ampliar nuestro espacio político y la verdad que estamos muy contentos de cómo se ha decidido y cómo se ha terminado de cerrar con la incorporación del senador Pichetto este espacio. Lilita Carrió fue consultada y acordó esta apertura y todos vamos a seguir trabajando codo a codo para ver de qué manera podemos volver a ganar las elecciones, las próximas elecciones y ver si finalmente podemos empezar a despegar y a poder consolidar el sueño de este país por el que estamos trabajando, el sueño futuro. A veces hoy hablar de la economía argentina es como hablar siendo un médico de un paciente que padece una enfermedad. Para hacer el paralelismo, la Argentina que heredó, cambiemos, que heredó el presidente Macri, que heredaron, yo diría, la gobernadora Vidal, la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, era un paciente que se miraba al espejo, que se veía bien, que entendía que podía comer cualquier cosa, que podía hacer deportes y de pronto a alguien le decía, no, mirá, hay que hacerse un estudio y en el estudio encontraba que tenía el colesterol alto, que tenía problemas de glucosa y les digo más, que tenía algunos problemas de enfermedad cancerígena, que había que empezar a tratarse y por ahí la persona se miraba, pero yo me siento bien, yo puedo gastar, puedo comprar, podemos viajar al extranjero, podemos pagar el gas barato, pero esto es lo que nos está pasando. Y la verdad que es difícil muchas veces comprender esa cuestión, y a veces es una cuestión de fe y de confianza. Y había que empezar a atacar esas enfermedades que tenía ese cuerpo, y lo primero que ocurre son las restricciones, las limitaciones, las cosas feas, para tratar de empezar a sanar este cuerpo. Esto es lo que pasaba en la Argentina. La Argentina tenía un déficit fiscal galopante, 400 mil millones de pesos, es decir, que la Argentina todos los años gastaba en el 2015 400 mil millones de pesos, divídanlo por el dólar a 9, 10 pesos, lo que eran, 40 mil millones. Tenía un déficit fiscal, un déficit de la balanza comercial de 30 mil millones de dólares al año. ¿Qué quiere decir esto? Los argentinos todos los años necesitábamos pedir 30 mil millones de dólares para sostener el dólar barato. Teníamos déficit energético, ¿por qué? Porque resulta que podíamos gastar lo que quisiera, no se garantizaban las inversiones, y podemos así repetir. Hubo paliativos, lo que pasa es que no nos fuimos dando cuenta los argentinos. Primero fue las FJP, primero manotearon la caja de las FJP, después vino la privatización para quedarse con las regalías de YPF, que tiene que pagar este gobierno. ¿Saben cuánto pagó el gobierno de Cristina Fernández? ¿Quiénes lo mostraban? ¿Saben cuánto pagó por quedarnos con YPF? Un peso. Fue un peso simbólico, pero lo estoy diciendo en serio, un peso. Claro, ahora los tenemos que pagar nosotros, 400 o 500 millones de dólares.